Y con sabor a cumbia tengo los videochips Con su traje de novia y un ramito de azar Nunca tuvo la boda que soñó con su amor Con su traje de novia y un ramito de azar Nunca tuvo la boda que soñó con su amor La llaman la hostia a la hostia y no saben que sufren que lloran La llaman la hostia a la hostia y no saben que sufren Ella no ama de verdad sin jurar la mente en altar Ella no ama de verdad sin jurarlo ante el altar Pobre muchacha Ella no ama de verdad sin jurar la mente en altar Ella no quiere pero él tiene otra Ella no ama de verdad sin jurar la mente en altar Si, 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 si... Con su traje de novia y un ramito de azar Nunca tuvo la bondad que sueñó con su amor Con su traje de novia y un ramito de azar Nunca tuvo la bondad que sueñó con su amor La llaman la otra a la hora y no saben que sufre y que llora La llaman la otra a la hora y no saben que sufre Ella lo ama de verdad sin jurarlo ante el altar Ella lo ama de verdad sin jurarlo ante el altar Como sufre, como llores a muchacha Él es cazación y tomando cosas Con su traje de novia y un ramito de azar Música Gracias por ver el video.